Mi gente bohemia, soy Jaime Sanhuesa, bienvenidos una vez más a una receta de cócteles aquí en Monkey Dreams. ¡Presentación! La receta de hoy corresponde a uno de los más clásicos a nivel mundial, el famoso Manhattan. No es el sándwich de acá de Concepción, sino que es el cóctel Manhattan. ¿Cómo se prepara este cóctel? Vamos a utilizar amargo en costura, que es un bitter venezolano, nuestro martini rosso, que es un vermuth dulce, y esta es la clave de todas. Tiene que ser un whisky americano. Idealmente tiene que ser un whisky elaborado a base de centeno. No lo tengo acá en la casa, no lo encontré antes de realizar esta receta, así que vamos a utilizar un bourbon. ¿Cuál bourbon? Early time. Puede ser cualquier whisky americano. Debe ser sí o sí americano, idealmente de centeno. No lo encontré, entonces voy a utilizar esto. ¿Cómo se realiza? Sin cóctelera, solamente en un vaso mezclador, para después servirlo de nuestra copa que ya se está enfriando. Vamos a comenzar inmediatamente entonces. En Venezuela vamos a agregar dos dashes o dos gotitas. Hay una porque la otra cayó afuera, suele pasar. Por eso no me gusta tanto este dosificador, sino que hay otros que venden de vidrio, que son muy buenos como goteros. Vamos a elaborar, perdón, vamos a agregar 20 ml de nuestro vermuth dulce, 20 ml. Recordemos que esta parte hacía 30 ml. En este jigger, existen jigger de diferentes medidas. Este es de 30 ml, hay otros que son de 20 ml, hay otros que son de 40 ml. Ahí uno va jugando. Vamos a utilizar 20 ml entonces. 20 ml, y también vamos a utilizar nuestro whisky americano, un bourbon. Según el IVA, debería contener 50 ml de bourbon. Recordemos que esta parte hace 60 ml o 2 onzas, entonces vamos a agregarlo un poquito menos. Ahí están los 50. Tenemos los 50 agregados en nuestro vasito. Le puse otra tapa. ¿Qué necesitamos? Hemos visto que solamente tenemos licor acá, solamente tenemos alcohol agregado en nuestro cóctel. Y es así, es un cóctel muy alcohólico, a la vez bastante delicioso, a mi criterio, y lo tenemos que enfriar. Entonces, lo vamos enfriando por parte, vamos a agregar el hielo a nuestra copa o a nuestro vaso mezclador. Pero, en realidad, existe un prototipo de vaso mezclador que usted puede utilizar cualquiera que tenga en la casa, cualquier recipiente, donde pueda revolver los ingredientes que estamos utilizando. La cucharita, puede hacerlo así, si no tiene la técnica, puede usar la cuchara también al revés. Y lo vamos enfriando. ¿Cuál es la clave de este cóctel? Que a medida que lo vamos enfriando, tratemos de no incorporar mucha agua al cóctel al derretir los hielos. Entonces, lo vamos enfriando ahí. Y vamos a agregar más hielo a agua. ¡Oh! Se pegó. Seguimos revolviendo. Existen diferentes variedades de este cóctel del famoso Manhattan, en el que aparece en muchas películas. También existe el Manhattan dulce, el Manhattan perfecto, que también lo vamos a probar en otro video. Y existe un primo de este muy famoso, que es el Rob Roy, que se elabora con whisky escocés. Lo vamos a elaborar en otro video. Si te interesan todos estos datos, si te gustan esta receta, si quieres preparar los mejores cócteles en tu casa, suscríbete. Ahora, este es el momento mientras enfrio este cóctel. Ya lo hemos enfriado y para servirlo en nuestra copa, vamos a agregarle aún más hielo. ¿Por qué le agregamos tanto hielo al final? Porque ya lo tenemos frío acá y cuando lo vayamos a servir en nuestra copa, queremos que esto también esté frío, para que no vaya cambiando la temperatura del cóctel. Nuestro hielo acá lo botamos, que era solamente para enfriar nuestra copa, tomamos nuestro colador, que siempre se me pierde, aquí está. Y vamos a vertir nuestro manjarro. Luego, un suertido, para decorarlo, se utilizan cereza al marrasquino. Esta cereza le voy a agradecer también a una persona que me la ha donado para hacer la decoración en este video. Y también aprovechar de agradecer a José Almonacir, un amigo mío, que ha donado también dinero para poder realizar estas recetas para que todos ustedes la puedan vender. ¿Dónde donar? ¿Dónde hacerse parte de este canal? Aquí en la descripción les voy a dejar el enlace a Patreon, donde ustedes pueden donar desde 3 dólares en adelante. Pueden solamente incorporar el marrasquino con una cuchara acá al fondo. A mí me gusta utilizar estas brochitas de bambú, son muy económicas. Eso es lo otro, hay que tener muy claro los precios de los cócteles, a cuánto nos pueden salir. Este bol en general, este whisky, este bourbon americano, bordea entre los 10.000 y 12.000 pesos. Así que ahí pueden tener una referencia. Con ustedes, el famoso Manhattan. Muy alcohólico, hay que irse con mucho cuidado. Vamos a probar un poquito de nuevo. Disfrútenlo, es alcohólico, así que con mucho cuidado. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Nos vemos!